De nuestro amor, que más recuerda, si una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta, que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esa vez lloré Música Te vi pasar como una niña, porque te irás, amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esa vez lloré Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Música Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Música Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esa vez lloré Música Música